¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un estreno del canal del New Super Mario Bros. Wii y les comento que cuando terminemos el Dragon Ball FighterZ de la saga Namekusei y el Android 21 lo vamos a terminar y de repente vamos a traer este maravilloso juego de Nintendo para que lo podamos disfrutar y que tengamos unas buenas muertes y sí, y les comento algo curioso, el disco no está acá, pero sí en esta caja ya que, bueno, se me estuvo rayando, pero aún así funciona igual en la consola y aquí está el disco, y lo más divertido que, bueno, están los cuatro personajes pero como vamos a jugar de un solo jugador, entonces vamos a usar a Mario, exactamente ahí hay unas cartitas que, bueno, no están al caso, bueno, sí, son buenos pero igual están buenos y sí, bueno chicos, aquí nos despedimos nos espero en el directo del Dragon Ball Z Kakarot y que lo podamos disfrutar de las batallas y la historia así que, se me cuidan y que tengamos una linda tarde así que, cuídense, los quiero, un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós